Música 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 ¿Qué es la campaña Alfonsín? ¿Cómo está viviendo este momento? Bueno, con la convicción de que hemos cumplido con el deber, de que hemos hecho todo lo que creíamos que podíamos hacer, que hemos dicho todo lo que creemos que hay que decir, y bueno, esperemos que la ciudadanía se exprese, estoy seguro de que vamos a hacer una gran elección, mucho mejor que la del 14 de agosto, sabe la sociedad que somos la alternativa a este gobierno, que si en esta ocasión no nos acompañaran mayoritariamente, seremos consagrados la principal fuerza de la oposición. ¿Segundos dice usted? ¿Tranquilo? Absolutamente, y eso no le gusta mucho, pero absolutamente, y esto tiene importancia por dos razones, primero, porque somos el partido que mejor garantiza el control y los límites y el equilibrio en el que vamos a ejercer una oposición, si no pudiéramos ganar, de manera seria, responsable y constructiva, pero también le vamos a poner límites cuando quieran excederse, les gusta pasarse de la raya. ¿Podría volver con Biner, Alfonsín, se imagina, con el frente progresivo? Si él quiere regresar porque no quisieron, ellos prefirieron a Juez y a Pino Solano, no quisieron con nosotros, pues yo voy a seguir trabajando como trabajó mi padre, siempre, sin demasiado éxito. ¿Qué falló en el armado del espacio? Desde la candidatura de Ernesto Sanz en adelante, ¿qué falló? Ustedes creen que, chicos, a ver, vamos a hablar de todo eso, algún día la elección... No, 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 pero usted sabe. No voy a hablar, pero te digo, yo creo que vos, ¿por qué haces esa pregunta? ¿Crees que la gente se corta las venas? Ricardo, por favor, a la cámara, para acá, para acá, para acá. ¿Crees que la cámara? Girá, girá para acá, girá para acá. Te voy a decir una cosa, creo que, tal vez yo fui jueno, dije, no había demasiada disposición, para sellar un acuerdo con nosotros. Durante mucho tiempo estuve pidiendo que se definieran, que eligieran entre nosotros o Pino y Juez. Eligieron por Juez. Bueno, yo creo que han hecho lo que creían ellos, que era lo mejor. Pero me parece, muchachos, que estas cosas son para ahorrarla después del 24. ¿Pero quiénes se equivocaron? Yo creo que ellos, obviamente. Si yo sentía para hacer una regla, es porque creía que era lo correcto. Ah, bueno, esa pregunta está respondida de antemano. Bueno, ¿está aquí en San Fernando? ¿Cómo ve el candidato en San Fernando y la elección aquí en Zona Norte? Bueno, yo estoy muy contento de estar con todos los amigos de San Fernando, con el candidato intendente. Y tengo que reconocer, además, que en el caso de Sebastián, además de unirnos la militancia común, el pertenecer al partido, me une un gran afecto, porque siento un gran cariño por su padre, por Daniel, y un gran reconocimiento, porque Daniel, padre, lo ayudó mucho a mi padre, en los momentos difíciles. Porque, bueno, acompañarlo a Alfonsín en un tiempo era fácil, después era un poco más difícil, y Daniel siempre estuvo. De manera que yo tengo una gran gratitud. Y, Seba, me parece que todavía es mejor que el padre, mirá. ¡Ay, como yo! Ricardo, a nivel nacional, ¿está que hay un imposible revertir la elección? Bajar el micrófono. Gracias. Y en el caso de que así sea, ¿cuál sería el objetivo del radicalismo? Mirá, lo único irreversible es la muerte. Nosotros vamos a trabajar para forzar una segunda vuelta, sabiendo que es difícil, pero, bueno, si no pudiéramos consagrarnos, seguir siendo la principal fuerza de la oposición, esto reitero, es importante porque lleva equilibrio, sensatez, república, instituciones al parlamento. El partido de gobierno es un partido al que le gusta pasarse de la raya, y necesita contrapesos. Y un partido que dé garantías en el sentido de que no lo va a dejar pasarse de la raya. Eso es la unión cívica radical. Pero además, si nos consagramos como la principal fuerza, si seguimos siendo la principal fuerza en el 2013, vamos a dar cabeza a cabeza y en el 2015 vamos a colocar el próximo presidente de la república. Y eso no le gusta al gobierno. Por eso procura inducir el voto, la oposición hacia otras alternativas, porque sabe que otras son más fáciles de debilitar, tienen menos proyección a futuro, menos viabilidad que nosotros. Y quiere competir en el 2015 con una fuerza más liberal, más noventista, más promercado, más neoliberal. Y nosotros somos un obstáculo para eso. ¿Qué le dicen los ciudadanos que todavía no decidieron su voto y están entre Alfonsín y Vila? Bueno, yo le digo a los... Yo no me voy a competir con ningún sector de la oposición. Yo le digo lo que pienso yo acerca de nuestro partido. Y le digo a la presidenta, lo que creo que piensan los ciudadanos. Voy a tratar de ponerle voz a alguno, por lo menos. Que no crea la presidenta que le han dado un cheque en blanco. Ni siquiera lo que la votaron, que no crea. Cometería un gran error y le haría un daño al país. No es que los ciudadanos, incluso los que la votaron, le están diciendo está todo bien, no hay nada que cambiar. Nos encanta la inflación. Queremos más infliación para el año que viene. Nos encanta la inseguridad. Queremos más inseguridad para el año que viene. Nos encanta que no haya inversiones. Queremos menos inversiones para el año que viene. No, que no crea que le están diciendo eso. Le están pidiendo que haga correcciones y que haga cambios. Y la mejor manera de hacerle llegar el mensaje ese es votarnos a los fondos. Le va a quedar muy claro a la presidenta de la República que quieren que se produzcan cambios. Ayer estuvo de Narváez en San Isidro. Bueno, hoy va a estar ustedes también. En los últimos tiempos quizá no se los vio tan juntos como se los veía antes. ¿Esto es parte de una estrategia? ¿A qué obedece? Es parte de una estrategia para poder ser más eficientes en la tarea proselitista. Sánchez, bueno, ¿cómo se siente siendo el candidato intendente aquí en San Fernando con el apoyo del candidato presidente Ricardo Alcés? Me ha comportado un apoyo muy importante tener al candidato presidente. Como él decía, somos la única oposición en el país. Somos hoy por hoy la segunda fuerza y bueno, vamos a hacer una mejor elección ahora que el 14 de agosto. Sebastián Salvador, ¿por qué el vecino tiene que votar a Udezo aquí en San Fernando con el país? Bueno, acá en San Fernando, al igual que el país, nosotros creemos que el oficialismo necesita control. Los diputados radicales van a garantizar ese control en el Congreso y acá nosotros vamos a intentar llegar a la comuna y si no podemos queremos meter concejales porque nosotros decimos que Andreotti y Ameiro son lo mismo. Gobiernan hace 20 años el distrito de San Fernando y nosotros somos la única alternativa que es capaz de controlarlos y de pararlos un poco.